Yo no quiero volverte a ver, la que yo tengo ahora me cien Porque me buscas y me llamas, ahora me quieres tu cama A ella nunca te va a aparecer, te lo digo No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparen No, 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 no son iguales, ponme que ya son rivales, pero no las comparen